Nos tumbaron perro, nos tumbaron. Pero preferimos condenarnos. No todos. ¿Quién? ¿Quién habla? Una de tus víctimas. El que se limitaba a obedecer órdenes. No nos diste su opción. Siempre hay opción. Nos unisteis vivos. Yo... Intentamos salvaros. En el fondo, sabías que debíamos. No fue culpa mía. Capitán. Lugo. Ayuda. El día previo a tu llegada había 5.000 personas vivas en Dubái. Me pregunto cuántas quedan hoy, o cuántas seguirán vivas mañana. Pensé que mi deber era proteger la ciudad de la tormenta. Pero me equivoqué. Tengo que protegerla de ti. Walker, ¿estás ahí? Maldita sea, Walker. Si estás vivo, respóndeme, joder. Coronel. ¿Qué? Soy Adams. Joder, tío. ¿Dónde coño estás? No lo sé. ¿Estás con Lugo? No. Desapareció desde que cayó el pájaro. Joder. Bueno, ¿dónde estás? Sin el rastro de humo. Vale. Voy hacia allí. Ha muerto. ¡No! 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 ¡Havez caído el otro! A ver si te sirve, ¿puedes movertelo? Necesita un minuto, grítame a estos tipos de encima Yo me ocupo del 33 mientras te pones las pilas Antes, antes baristas, antes, antes Ahí va uno Por ahí va, por ahí ¡Granada va! Del otro lado, del otro lado ¡Es de recargar! ¡Vamos con pesada, coño! Viene por mí, viene por mí Cargando ¿Por qué huyas, por qué huyas? ¡Mierda! ¡Mierda, se lo metió! ¡Voy a eliminarlo, tesoro! ¡Mierda, cabrón! ¡Hostia, abatido! ¡Me gusta la gran boca! ¡Volved aquí, cabrones! Ay, que apucha la que faltaba Vamos hijo, vamos, párese papi Listo Vale, ese plan ha ido de maravilla hasta ahora No he estado pidiéndote tu opinión, teniente Recargo Cualquier, Adams, ¿dónde diablos estáis? Estoy atrapado, no tengo armas y me ha roto el puto brazo Lugo, Lugo Lo he perdido La señal lo sitúa al norte de aquí Por algo se empieza, vamos A cubierto Echa un ojo, ya ¡Franco tiradora de ese barco! Para eliminarlos hay que acercarse Blanco amistado, voy a meterlo Se invito a ya voy ¡Ahesiva! ¡Contacto! ¡Tenemos un expuesto! Ha caído otro ¡Me está decriminando aquí ¡Va una adhesiva! ¡Se me ha pegado, joder, fuera! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡Rápido, recargue, recargue! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos por él, vamos por él! ¡Allá voy! ¡Se está enmoviendo! ¡Rápido, vaca! ¡Hostil abatido! ¡Vamos! ¡Que no vuelva! ¡Aquí me están machacando! ¡Hostel, abatido! ¡Cuidado! Sí, Adam, quieto, quieto, perro, quieto. Los aromas, ahí la plaza. ¡Abatido! ¡Vamos por ahí, vamos por ahí! ¡Han caído todos! Walker, Adams, ¿todavía estáis ahí? Te oímos, Lugo. ¡Gracias a Dios, joder! ¿Dónde estás ahora? Escondido en un yate semi-enterrado. El que está rodeado de soldados cabreados no tiene pérdida. Muy bien, procura esconderte. Vamos a por ti. ¡Hay que moverse, Walker! ¡Viene una patrulla! ¡Ahí están! ¡Demos cierto tarde! ¡A las dos! ¡Los disparan a tres segundos! ¡A los viernes! ¡Ahí va uno! ¡Ahí vamos, ¡A los objetivos se están determinando! hay uno que está ahí al hábito hay uno que está al hábito hermano pero que me tiene alineado y que me tiene pero mejor dicho no tiene aferrado el terreno y ahí está 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 vamos listo 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 no se está descubriendo y ahora es que está en marcha ¡Han muerto! ¡Ha caído otro! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Han fallado solo! ¡Mierda! ¡Me están acribillando! ¡Más enemigos desplegándose en el barco de frente! ¡Mátalos a todos! ¡Ya! ¡Mierda, avance, avance! ¡Qué terrible! ¡Distraedlos un momento! ¡Voy por munición! ¡Ha caído otro! ¡Mierda, avance! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué huyes? ¡El 8! ¡Delta en movimiento! ¡Mucho ojo por las mujeres! ¿Qué coño hacéis? ¡En los del 33 se les está yendo la olla! ¡Céntrate, Lugo! ¿Puedes esconderte en otro sitio? Hay un campo de refugiados cerca. Me esconderé allí hasta que acabéis de montarla. Bien. Nos reuniremos cuando el área sea segura. ¡Vamos! No sé si saldrá de esta. Es un brazo roto. Sobrevivimos a cosas peores. Sabes de sobra que no me refería a eso. Si tienes algo en mente, dilo ya. Así podremos volver al trabajo. La misión es una mierda. Hemos destruido una torre con tropas americanas. No nos dieron ninguna opción. ¿No nos diste ninguna opción? ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada. Que somos putos soldados. Ah, ya veo. Disculpa. Qué conversación más incómoda. Se acerta un Stryker. Vamos al yate. ¡Han llamado a un pesado! ¡Mierda! ¡Viene un enemigo con un cuchillo! ¡Ese nos está atorando! ¡Movimiento! ¡Pues te ven! ¡Valcar, carajo! ¡Me cago! ¡El puto pesado ha caído! ¡Han muerto! ¡No me puedo mover! ¡Esto está feo! Río, 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 río. ¡Uy! ¡Esto es el Stryker! ¡Va a descubrirse! ¡Granada enemiga! Eso, ¿pa' qué corren? No, ¿pa' qué corren? ¿Pa' qué igual que nos corremos? ¡Allá voy! ¡Mío! ¡Está dispuesto! ¡Delo sano, deelo sano! ¡Delo sano que viene! ¡Delo sano que sale! ¡Delo sano que sale! ¡Delo sano que sale! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Una granada! Va, ¡corra! ¿Te vas a...? ¿No te vas a...? ¡No te vas a...? ¡No te vas a...! ¡No te vas a...! ¡Se están moviendo! ¡Cozo! ¡La tormenta se acerca! ¡Ahora sí que está disfentido! ¡Podría ser peor! ¡Pero estoy seguro! ¡Pero estoy seguro! ¡Pero estoy terminado! ¡Está dispuesto! ¡No te vas a... ¡No te van ayer! ¡No te vas a...! ¡Suscríbete al baño! ¡Suscríbete al baño! ¡Bravo! ¡Nos promesos! ¡Vac społecZ! ¡Entre en unutación! ¡Uno se está descubriendo! ¡Uno al arco! ¡A cargo! ¡Cubridme! ¡Corte las pilas, Adams! ¡Podemos con estos cabrones! ¡Cuando la tormenta va y estarán al descubro! ¡Uno se mueve! ¡Entonces caerán! ¡Aún no ve nada! ¡Ha muerto! ¡Ha caído otro! ¡Estoy encima! ¡No podrán escapar! ¡Eso es! ¿Dónde os vais a esconder? ¡Conte de él! ¡Tengo que recargar! ¡Muerto! ¡No quieran más! ¿Te sientes mejor? ¡Ni mucho menos! ¡Vamos a por Lugo! ¡Me parece bien! ¡Dile por radio que está todo despejado! ¡Lugo! ¿Me recibes? ¡Adams! ¡Adams! ¡Mierda! ¡Lugo! ¿Qué ocurre? ¡Joder! ¡Necesito ayuda! ¡Se acercan! ¡Mierda! ¡Dinos algo, Lugo! ¡A tomar por... ¡No os acerquéis a mi joder! ¡Atrás! ¡Marchaos a tomar por culo! ¡Lugo, sigues por ahí! ¡Lugo! ¡Dicardo Americone! ¡Ah! ¡Faista! 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 ¡Cabrones de mierda! ¡Corre! ¡Faista! 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 ¡Cabrones de mierda! ¡La cuadra! ¡Dispárale! ¡Todos atrás! ¡Ya! ¡Vamos, Lugo! ¡Levántate, tío! ¡Ya le habéis oído atrás! ¡Retrocered, hostia! ¡Vamos, Walker! ¡Respira! ¡No las pilles! ¡Respira, joder! ¿Qué tal va? ¡Responde, Walker! ¡Vamos, Lugo! ¡Respira! ¡Atrás! ¡O si no, disparo! ¡Mierda! ¡Esos cerdos no se detienen! ¡No saco raro! ¡Mierda, Lugo! ¡Reza para que sobreviva! ¡Déjamelo salir! ¡Señor, permiso para abrir fuego! ¡Necesito la orden! ¡Maldita, señor! ¡Walker! ¡Dame la puta orden! ¡No saco raro! ¡Difícil la situación! ¡Difícil la situación! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡La gente se calma! ¡Se calma! ¡Me voy, me voy! ¡Ya, ya! ¡Aquí está! ¡No saco raro! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡O me voy!